El paso fronterizo Huemules está cobrando mayor importancia y esto se debe a que se van a estar unificando diversos edificios en uno solo. Allí se van a poder realizar tanto los trámites de ingreso como egreso a Chile y a Argentina y estarán conviviendo autoridades de la Argentina y por supuesto también de Chile. Bueno, el Correor Bioceánico para Chile ha sido siempre una prioridad, una necesidad y hace muchos años que nosotros venimos manifestándolo en todos los encuentros binacionales. Chile cumplió su parte, Chile llegó hasta el mismo límite de la frontera con pavimentación, hasta puertos Chacabuco, están todos en condiciones. Hoy día además incorporamos un nuevo complejo fronterizo de alto estándar por una inversión que bordea los 13 millones de dólares, una cantidad importante que va a ser el primer complejo fronterizo codo a codo, donde chilenos y argentinos van a trabajar en un mismo espacio físico y donde la ciudadanía hoy día que va y viene va a ser solo un trámite en ese lugar, que es en Balmacea, en el complejo Huemule. Y lo que esperamos es que el gobierno argentino pueda lograr consolidar de una vez por todas ese corredor, los 104 kilómetros que faltan entre las antenas conocidas del cruce a Río Mayo y el puesto fronterizo que nos va a dar de verdad una integración verdadera como lo que nosotros necesitamos como región patagónica y nos va a también dar la posibilidad de poder mejorar el turismo en esta zona tan importante y tan atractiva para el resto de los habitantes del mundo y que en temporada hacen gala de las visitas. Así que esperamos que todos cumplamos y logremos este corredor bioceánico tan anhelado para todos. ¿Este paso fronterizo ya se encuentra habilitado? Hoy día estamos en las últimas etapas de coordinación con CENASA, con Gendarmería Argentina, con la gente de Aduana Argentina y con los funcionarios chilenos para ver los detalles de conexión, el internet, los computadores, porque la infraestructura ya está entregada a la administración de la gobernación de Goyhaique, que en este caso es la nuestra, y estamos en los últimos preparativos para poder lanzarnos ya, para poder atender de manera adecuada y con todas las garantías, una inversión tremenda y maravillosa que nos va a dar también esa altura que necesita la región patagónica en un complejo fronterizo.